Niños junto a ese baúl mundo abierto en la cuneta Ya no hay sitio en la casa, la única esta noche Un caballo se ha muerto al borde del camino Y no lo han devorado solamente las moscas Pronto llegará el día con sus incertidumbres Hay alguien que regresa a lo que no se sabe Otros siguen caminos que nadie les señala Allá en la frontera se alza una línea oscura Hay un sabor a playa que ronda por las calles Y los que no han dormido sacuden de sus frentes El olor del insomnio, el trenecillo eléctrico Ha traído un puñazo de poemas recientes Y un trozo de paisaje como tiernos obsequios Y para que las palabras, para vivir con ellas Y olvidar un momento la muerte que nos busca Otros siguen caminos que nadie les señala Allá en la frontera se alza una línea oscura ¡Suscríbete al canal!